Esto no solo se soporta con alcohol. Toma. Gracias. No bebo. Pues se te va a hacer muy difícil la noche, entonces. Nada. Me voy. Claro. ¿Para qué vas a darnos una oportunidad si ya nos has juzgado y setenciado todas, no? Aquí está representado todo lo que odias de Occidente. La decadencia pecaminosa. Pensaba que era yo la que juzgaba. Pero se ve que tú ya has decidido lo que pienso y lo que no. Con un pañuelo en la cabeza. Mucho, mucho no se debe pensar, querida. ¿Todo esto es porque no acepté la copa de champán? ¿O porque lo tuyo ya es un racismo congelito? Perdón. Discúlpame, de verdad. Yo venía en son de paz, te lo juro. Mira, algo debemos tener en común tú y yo. Como por ejemplo ese chico de ahí. Madre mía del amor hermoso.